Este es un paciente que proviene de Iquique, un paciente de 58 años, que estaba esperando hace aproximadamente 6 meses un trasplante cardíaco por una miocardepatía de origen coronario, que le provocó una insurgencia cardíaca terminal y que lo tenía en muy malas condiciones. Gracias a un donante que se produjo en Santiago, en el Instituto de Neurocirugía, se pudo obtener un órgano y logramos transplantarlo el día de hoy. Él tuvo a los 38 años un infarto agudo del miocardio que le produjo un impacto importante en su corazón y tenía un factor de riesgo importante que es la diabetes mellitus y esto fue poco a poco deteriorando su árbol coronario provocando que fue perdiendo cada vez más función cardíaca. Y esto hace que finalmente el corazón llegue a la insuficiencia cardíaca que no pueden hacer mínimos esfuerzos, más mínimos esfuerzos los rutinarios, los domésticos, sin cansarse o ahogarse. Por lo tanto, su calidad de vida era muy mala y llegó en muy malas condiciones de Iquique, requiriendo drogas vasoactivas y teniendo que reanimarlo un tiempo importante. Gracias a la rehabilitación cardíaca y al tratamiento que se hizo, pudimos mantenerlo durante tres meses y posteriormente tuvo la suerte el día de ayer de recibir un donante que normalmente le va a cambiar su calidad de vida y su pronóstico. Él recién está en el poder operatorio inmediato, podemos decir, porque este trastante se sustituyó durante la noche. El día de ayer terminamos cerca de medianoche. Estuvo, por supuesto, en ventilación mecánica durante toda la noche, apoyado con las drogas vasoactivas. Y en este momento esperamos hacer el winning de la ventilación mecánica. Y probablemente por todos sus factores de riesgo va a tener un poco operatorio complejo, pero estamos esperanzados de que va a andar todo bien porque tuvo una muy buena respuesta inicial. Bueno, Mirta está cursando ya 48 horas post-traumplante en buenas condiciones. Ella ya está más estabilizada, todavía con drogas vasoactivas, pero sin ventilación mecánica. Está pudiendo ingerir los primeros alimentos. Para pronto reiniciar su rehabilitación, que es fundamental en todo el poder operatorio de trastante cardíaco.